¡Vámonos a ti! ¡Dónde estás! ¡Choleta! ¡Dónde estás, dígito! ¡Ya levanto! ¡Ve, Choleta, un rato más! ¡Ya levanto! ¡Tu desayuno ya está preparado! ¡Ahhh! ¡Ay, Choleta, qué flujonante! ¡Choleta, que frío es! ¡Choleta, que frío es! ¡Choleta, no tomas en la cama! ¡Vamos! ¡Reto más en la cama! ¡Ay, Choleta, va a estar bajando! ¡No se ha de desgracia! ¡Sacamos! ¡Vamos! 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 ¡Choleta! ¡Estoy listo! ¡Voy a cambiar! ¡Choleta! ¡Damos desayuno! ¡Choleta! Y el campesino enrumbó su largo camino a la altura para ver cómo iba su cultivo de papa y en el trayecto cantaba y bailaba muy alegre. ¡Vamos! ¡Vamos a trabajar! ¡Falma muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos, Nicoleta! ¡Vale, Tiburcio! ¿Estas son las horas de llegar? ¡Compadre, que me chuta yo a rico en la cama! ¡Casi es frío, compadre! ¿Qué está haciendo? ¡Se unó en tus caches caches! Bueno pues, ¡acúrente! que tenemos cierta chapa para el ministro. Entonces Tiburcio y su compadre Pancracio comenzaron la ardua tarea de separar la cosecha de los mejores frutos que se enviarían a los ministros. ¡Llévanme a mí! ¡Hola! ¡Soy la mejor coja! ¡Llévanme a mí! ¡Es que he sido muy saludable! ¡Muy saludable! ¿Y por qué dices eso? ¿Se me lleva a mí? ¿Por qué? Porque tengo vitaminas y carbohidratos para que el niño crezca como él, como él, sano sin suerte. ¡No le hagas caso a este tubérculo! ¡Es muy hablador! ¿Tú qué sabes? ¡Es la verdad! A mí me pueden explotar. A los gringos me he visto mucho. Conmigo pueden hacer una causa rellena. Una causa de la bucaína, ¿sí o no? ¡Digan feliz! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Llevamos esta papita que es la mejor de nuestra cosecha! ¡¿Te convenciste?! ¡Vamos a Lima! Y así los tres emprendieron el camino de regreso a su casa. ¡Felices! Porque la cosecha había sido la mejor del año. ¡Choleta! ¡Ya, ya, ya! ¡Toma el peor de la puta! ¡Hola, Choleta! ¡Ay, Choleta! ¡Choleta encontrará la mejor papa! ¡El 100% peruana! ¿100% peruana? ¡No tiene gusano! ¡No, Choleta! ¡Chicos, ¿quieren gusano? ¡No! ¿Por qué? ¡Es peruana! ¡Palma! ¡Sí! ¡Felice! ¡Felice! ¡El mensaje de todo esto es que se debe apreciar la papa peruana! ¡A la punta! ¡Felice! ¡Gracias! ¡Gracias!